Un saludito para Si quieres que te salude al inicio del video Solo tienes que seguirme a Instagram Yo lo veré y así te saludaré al inicio del siguiente video Pico, ¿qué haces? Tengo que hacerlo, boyfriend ¡Suéltame! ¡Qué buen beso! Vamos, mi vida Pico quiere llevarte por el camino de la rectitud Yo te llevaré por el camino de la acción ¡Ay, vete al infierno! ¡Y tú vete al cielo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú primero! ¿Se pueden caimar los dos? ¡Oh! ¡Nos queda muy bonito! ¡Esto es ridículo! ¿Cómo era esto? 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5 ¡Ey, cariño! ¿Pero qué carajos? Oh, gracias corazón ¿15? ¿Cómo que 15? ¡Enano estúpido! Me quedé sin balas Así que... Te mataré otro día ¡Ah! Vamos, boyfriend ¿Quieres hacer travesuras conmigo? ¡No! ¡No la escuches! ¡Si lo haces, dejarás de ser un santo! Él está mintiendo Una sola vez no tiene nada de malo ¡Sí lo es! Yo... Creo que una vez no es tan malo ¡Arara! ¡Ay, no! ¿Qué estamos haciendo? Haciendo cosplay de las chicas superpoderosas Bombón, burbuja y pechota Más bien parecemos piernón, bebop y vergueta ¿Alguien me ayuda? Es el día en que hicimos nuestro primer delicioso Gracias, amor ¡Cochinos, degenerados y conejos! Anda, boyfriend ¿Sabes que quieres tocar el arma de pico? ¡No, boyfriend! ¡Eso es malo! ¡No le hagas caso! ¿No te da... curiosidad? ¡Sé bueno! ¡Soy tu amigo! Agarrarla por unos segundos no hará daño ¡Eso es! ¡Mierda! 9 por 5 9 por 5 era... La fecha en que nos dimos nuestro primer beso ¡Oh! Gracias, mi amorcito ¡Te quiero! Eso ni siquiera es la respuesta ¡Cállate! ¡Lo será y punto! ¡Ven! ¡Pico, suéltame! Tengo que hacerlo ¡Adiós, mundo cruel! ¡Qué delicia! ¡Hijo de puta! ¡Gracias, suquite por ser la voz de boyfriend! ¡El sexy rejime por ser la voz de pico! ¡Y la gran mozzarella por ser la voz de girlfriend! Tu red social lo puedes encontrar en la descripción También está el servidor de Discord donde podrás enviar tus dibujos como también memes Soy Zack Contreras, un sapo como te gustes Y nos vemos al próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.